Muy buenas y bienvenidos de nuevo, mis queridos amigos y amigas, a la supervivencia extrema en un nuevo juego del Rainbow Six Six, el Rainbow Six Six 41, en el que tendremos que sobrevivir no a los enemigos, no solo a ellos, sino también a nuestra propia infección en un grupo de tres compañeros con los operadores del Rainbow Six Six, pero que os sorprenderán con sus nuevas habilidades. No os creáis que conocéis a todos los operadores, estos operadores van a ser distintos, iguales en apariencia, distintos en tácticas de supervivencia, los monstruos nos acechan. Aún no sabemos mucho de este juego, saldrá en el primer trimestre, el principio del 2020, será un juego CVE, un juego contra la batalla cooperativo, con muchas ganas de saber más de él, la verdad, tengo muchas ganas de poder jugar, para ahí estar nuestros compañeros, jamás te abandonaremos, jamás dejaremos nadie atrás, semper Fidelis, mis queridos. Espero obtengan más de saber más de esta inauguración. Deja un buen día ahí, y dentro de poco os traeré más. Gracias por estar ahí, semper Fidelis. Un momento, no os vayáis todavía, porque aún os tengo que decir que en la página oficial del Quarantine os podéis apuntar para poder jugar de forma anticipada y gratuita a este juego, para poder participar en la beta, simplemente tendréis que apuntaros, registraros con vuestra cuenta de Ubisoft y elegir la plataforma PC, Xbox o Playstation, porque estará en todas las plataformas. Recordad que en este juego nos enfrentaremos con dos amigos más, con dos agentes más, a lo que puede ser el fin del mundo, una amenaza desconocida se cierne sobre él. Y en la familia no dejamos a nadie atrás. Hasta la próxima.